3, 2, 1... It's the one... It's the one... We can do this... It's the one... You can do this... It's the one... You can do it... It's the one... To be prepared... A little bit... One... ¡Nos vamos con los arriba! ¡Muchos de fieles no! ¡Aprender para la semilla! ¡Ey valiente! ¡Y una vez sobrados arriba! ¡Tres, dos, tres, dos, uno! ¡Aprender para la semilla! ¡Eso es hermoso! ¡Aquí está! ¡Aquí está hermoso arriba! ¡Aquí está hermoso! ¡Aquí está hermoso! ¡Gracias! 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 ¡Alcanzamos la asignatura! ¡Gracias! ¡Que nos vamos todos arriba! ¡Mucha atención a esto! ¡Gracias! ¡Está muy bien ahí! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Quiero ver esos brazos arriba! ¡Quiero ver esos pies también! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! ¡Vamos en pie! ¡Ya se usa, se usa! ¡Ya se usa! ¡Y el tres, dos, tres! ¡Ya se usa! ¡Ya se usa! ¡Ya se usa! ¡Ya se usa! ¡Eso vamos arriba! ¡Y tuve ahí con el cerebro! ¡Te voy a que no me pongo a ver con el cerebro! ¡Aquí ya nos hicieron! ¡Vamos a la nación de agua! ¡Valientes! ¡Quiero ver esos brazos arriba! ¡Quiero ver esos pies también! ¡Valientes! ¡Quiero ver esos brazos arriba! ¡Quiero ver esos pies también! ¡Valientes! 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 ¡Sitio para el ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡A la guerra! ¡A fuerteño! ¡A púrguese! ¡A remóverse! ¡Con el tres! ¡Al teléfono! ¡Eso! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!